Música Y ahora... que se estangue Te re, 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 tweets ponerlo Dew re, te re, te re, te re, te re, te re, te re, la guachi haces descontrol Ter, 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 La guacha se descontrola Torre, 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 torre,br moto pa' tu cola Torre, 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 la guacha чуть bonilota Tut-todotodo con la mano para arriba, tut-todotodo con la mano para arriba Ahora te enseño cómo es Ah, ah, vamos a mover ese culo Todo, todo, todo ese culo Ah, ah, vamos a mover ese culo Todo, todo, todo ese culo Levanten las manos, todos los solteros Los que están de fiesta aquí viven en pedos Levanten las manos, todas las solteras Las que no dejan ninguna gota afuera Terre, 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 terremoto pa' tu cola Terre, 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 terre La guacha se descontrola Terre, 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 terremoto pa' tu cola Terre, 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 la guacha se pone loca Esta noche yo juego con tu cola, pa'lante y pa' atrás porque está todo viola Esta noche yo juego con tu cola, pa'lante y pa' atrás porque está todo viola Esta noche yo juego con tu cola, tu, tu cola, tu cola, tu cola, tu cola Esta noche yo juego con tu cola, tu, tu cola, tu cola, tu cola, tu cola Pa' que lo baile como ella quiera, nadie la obliga y se saca la pollera Pa' que lo baile como ella quiera, mira a tu hermana, se saca la pollera Que no se ponga nada, que muevan la burra, la burra, la burra, la burra, burra Que no se ponga nada, que muevan la burra, la burra, la burra, la burra, burra Terre, 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 terremoto pa' tu cola Terre, 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 la guacha se te controla Terré, 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 terremoto pa' tu cola Terré, 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 la guacha se pone loca Mándale mechaturro